Viene de cuna salteña, sangre guerrera sin pan, para cuidar la frontera machete y lanzado más. Para cuidar la frontera machete y lanzado más, del cerro viene bajando un huracán de valor, quemando como las brasas son infernales, Señor. Un 17 de junio partiste a la eternidad, iba llevando a la alforja tus sueños de libertad, siempre primero la patria, valiente mi general. Segunda y la palma. Una emboscada traidora, quiso apagar tu misión, hay godo que te detenga si es gaucho tu corazón. No hay godo que te detenga si es gaucho tu corazón. Te guardarán las estrellas del cielo del chamical, y tus valientes centauros la lucha continuarán. Un 17 de junio partiste a la eternidad, iba llevando a la alforja tus sueños de libertad. No hay godo que te detenidos. Gracias.